¿Qué signo es el suyo? ¡Escorpio! Escuche usted al astrólogo de Radio Sardina. ¡Escorpio! ¡Dada la posición de Saturno! ¡Agradable sorpresa para el día 8! ¡Oiga, oiga! ¡Que me he equivocado! ¡Nació en octubre y me están diciendo que soy Libra! ¡Libra! ¡Libra! ¡Dada la posición de menos! ¡Agradable sorpresa para el día 8! Y eso es todo. Felicidades a Bulia, varios intermitentes, embarazos rebeldes, jaquecas habituales. Conecte Radio Sardina y su espacio de musicoterapia. Dedicado especialmente a todos aquellos que por una u otra razón están hechos la Pascua. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No fui! ¡Polomita! ¡Polomita! ¡Ven que ya es hora! ¡Ven que ya es hora! ¡Bolomita! ¡Ven que ya es hora! ¡Ven que ya es hora! ¡Asómate a la ventana y verás la aurora! ¡Y verás la aurora! Y al salir es el sol, junto a las dos nos iremos Lolita Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor Lolita linda si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Lolita linda si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Mi guaciruquita linda palomita, venite mamita que te voy a currucar Ay currucuchita mi colochoncita, venite mamita que te voy a currucar Palomita huaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora Palomita huaciruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora Y al salir es el sol Junto a las dos nos iremos Lolita Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor Lolita linda si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Lolita linda si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Viva ciruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currucar Ay currucuchita, mi colochoncita, venite mamita que te voy a currucar Y al salir es el sol Junto a las dos nos iremos Lolita Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor ¡Gracias!